Mira, mi rayita Paremos la boca y el gallinero Mostraremos lo que era techeré Dile, yo te sigo a todas partes Y esos puntos de los darte en la vuelta no la dan más Saber que a la cancha voy contento Siempre me planto y aliento Me merezco festar Si eres, eres Deberán mirar A todos lados, me encontro largo Yo soy de Cene y lo sigo siempre a todos lados Ya lo que fue, te voy a alentar Y si los tibes me murieron, te ven del cielo Yo no te pido que por eso tenés de ganar Que vos vayas bien, yo a vos te pido que vos vayas mal Dile a la vida por esta camisa y no la vuelta Yo soy de Cene y lo sigo siempre a todos los darte en la vuelta Vamos, volvemos a Rosario, los cocos Vamos, Rosario, eh Sean y lo sigo siempre a todos los darte en la vuelta Vamos, yo a vos te sigo a que os vaya bien Vamos, yo a vos te sigo a que os vaya mal Dale a la vida por esta camiseta y no aguantaba Yo soy el cerebro, si lo quiero estar coronado De la cabeza no te puede ni te voy a luchar Si los fibes que murieron se ven en el cielo Solo te pido que por él Han pasado muchos años, muchos jugadores, muchos dirigentes Se llenaron los bolsillos, los gritos, que queda su gloriosa gente Y vamos, seréte, la pibela camiseta Y vamos, seréte, que vamos a dar la vuelta Vasoleno, vaso mi vida A tu lado, toda la vida Con ella, vive el descenso Murieron con el sentimiento A tu lado, toda la vida Con ella, vive el descenso Y vamos, seréte, la pibela camiseta Y vamos, seréte, la pibela camiseta Casoleno, vaso mi vida A tu lado, toda la vida Y la quiebra, vive el descenso Murieron con detenimiento Calece la pasión Yo te llevo en el brazo Calece la pasión Yo te llevo en el brazo Yo te quiero, te perdí Yo a vos te juro, vos no te vijas Siempre te voy a alentar Bajas a donde vayas A toda parte de tu cuerpo Vamos, si vete, vamos a estar La balanza de linda Vamos, si vete, vamos a seguir Vamos, si vete, vamos a seguir Con toda la gente No voy a seguir, es que vete, vayas Vamos, vamos a estar A todos los de los más Yo te quiero, te perdí Yo te quiero, te perdí Yo te quiero, te perdí No voy a seguir, voy a alentar Bajas a donde vayas Cuando te vayas A todas partes de tu cuerpo Vamos, si vete, vamos a estar la gente la gente no puedo pasar frente no estaba así no soy así este que me voy a todos los amigos a todos los amigos a todos los amigos no soy así este que me voy a dar